... Tal como se mostrara semanas atrás, las autoridades habían entregado a los obreros de la capa un predio... ...para que en un plazo no mayor de 30 días construyeran sus viviendas. Al cumplirse dicho plazo, mezquinos intereses que rayan los criminales de la actitud dieron... ...espacio al ocio, y estas personas no hicieron ningún esfuerzo por construir sus hogares... ...y se convirtieron en una caterva de inadaptados, de espíritu díscolo e ideas disolventes. Pero la paciencia tiene un límite, que es el de la verdad y la justicia. Y lo que ayer era una franca amistad y un vínculo patronal obrero, es un dolor para el que dio... ...y la confianza es pisoteada otra vez más. Recordamos la frase bíblica, esto me duele más a mí que a vos, hermano. De esta manera, y consecuentemente con el plan trazado, el señor Berno Howard entrega al señor Varela... ...la piedra fundamental del Jockey Club, para solás y esparcimiento de generaciones y generaciones de bolistas. Los inadaptados, ellos no tendrán problemas, ellos están acostumbrados a la buchío, la sinarquía y la miseria. Y en este acto de barbarie y vandalismo, muerden a las claras la mano de quien dijo... ...les enseñaré a volar y no a seguirme el vuelo. Mediante la exhibición de estas viejas imágenes, queremos recordar la heroica figura de una de las mujeres... ...que con su valentía, fueron forjadoras de nuestra aeronáutica. Se trata de Dora Serreching, mujer dotada de gracia y belleza como pocas, a más de un coraje. A toda prueba, como le demostró en numerosas oportunidades. Sus hazañas se cuentan por miles, pero la más notoria fue la de cubrir por primera vez, desde el aire... ...el recorrido que va desde la Vuelta de Rocha hasta el puente Nicolás Avellaneda en dos horas quince minutos. Aquella mañana había despegado con el rumbo de siempre, el puente Avellaneda... ...pero la multitud la esperaría en vano, los ojos del público parecían querer taladrar el firmamento. El terrible presentimiento golpeó los pechos con su pulso de angustia y terminó por dar paso a la dolorosa certeza. El biplano de Dora Serreching había desaparecido en algún lugar. El trayecto que va desde la Vuelta de Rocha a la Avenida Almirante Brown. En las primeras horas de la tarde fue hallado Toby, la mascota que la acompañaba en todos sus vuelos. La expresión enigmática de los ojos del animalito, mudo testigo del infausto suceso, estremeció el alma ciudadana embalsamada de dolor. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo había sucedido? En vano se buscaban las causas o los culpables en quien descargar la tensión emocional del impacto. La Dama del Aire ya no está entre nosotros. Compatriotas, admiradla. Emuladla. En esos tiempos de apatía moral, podemos volver la mirada a aquellos argentinos ejemplares que vivieron para las grandes empresas. Condenándose con la muerte para ensanchar los límites de nuestra geografía. Y esto es posible gracias al plan quinquenal Perón Cumple Evita Dignifica. ¡Gracias!